cómo convertir una instalación de 110 a 220 volts únicamente compras la quinta terminal y la instalas de esta manera vamos a quitar las mordazas del lado izquierdo y vamos a agarrar la quinta terminal y la vamos a conectar aquí en esta parte con este tornillito queda bien fijada de esta manera ya que quede bien apretada en esta quinta terminal es donde va a llegar el neutro la volvemos a colocar en su lugar y así queda la conexión en esta ocasión van a llegar tres cables van a ser dos fases que van conectadas a las terminales izquierda y derecha y el neutro que siempre debe llegar a esta laminita de ahí se saca un puente y se conecta a la quinta terminal estas son las instalaciones de arriba la de abajo vamos a volver a aterrizar el neutro a la varilla copperwell las dos fases van a bajar al centro de carga y el neutro a la barrita de neutros del centro de carga principal y así queda tu conexión a 220 correctamente suscríbete para más con